Bienvenidos a la realidad después del descanso. La gente viene como más aletargada, ¿no? Y pues en realidad como que se necesitan más días, no nada más el puentecito. Un poquito pesadito, el clásico cinco minutitos y se vuelve una hora y córrele. Apresurado, apresurado, la verdad. Y es que cinco de cada diez trabajadores mexicanos presentan estrés, ansiedad, cansancio e incluso depresión al retomar actividades luego de un periodo de azueto. Es lo que se conoce como síndrome postvacacional. Y se puede presentar ya sea porque los periodos de vacaciones fueron muy largos o bien no hubo el descanso necesario. Y siempre como relacionado con la parte del estrés que implica retomar la rutina, las actividades diarias. ¿Pero por qué no descansamos apropiadamente? Un portal de empleo en línea revela que el 73% de los trabajadores revisa correos y atiende llamadas laborales en sus días de descanso. Es decir, no se desconectan del trabajo. Por ello, los especialistas recomiendan retomar la rutina poco a poco y tratar de romper la monotonía. La parte de compartir más con la familia, realizar otro tipo de actividades que les gustan. A veces realizar estos pequeños cambios en la vida cotidiana permite ir rompiendo con la rutina, con la monotonía e ir prolongando el bienestar que se obtuvo en las vacaciones y nos genera un poquito más de tranquilidad. Y no se preocupe, generalmente este aletargamiento no dura más de una semana. Anareli Palomares, Azteca Noticias. Anareli Palomares, Azteca Noticias.